La vida de Venezuela Se ve, se siente Capriles Presidente Capriles Presidente Este es el cambio Este es el futuro de Venezuela No podemos pensar nada más en nosotros Tenemos que pensar en la juventud que se está levantando en nuestro país ¿Por quién va a votar? Por el presidente Rafael Hugo Chávez Friar Al cuarto día de haber llegado a Panamá Yo recibo una de las peores noticias que he recibido en mi vida Secuestraron a mi novio, a mi pareja en el momento Teníamos ya bastante tiempo juntos Esta gente le estaba pidiendo a la compañía Comisiones altísimas, de 25, de 30, de 40% Los contratos en Venezuela van y vienen Prácticamente se manejan entre amigos Y no en base a lo que sea más conveniente para el país Ya venía como predispuesto, ¿no? O sea, a vivir mi vida Una vida que no podía vivir en Venezuela Por ese tema de la homofobia que había en Venezuela De que uno salía a la calle Y si por lo menos uno era medio amanerado Te gritaban en la calle, te decían groserías, te insultaban Mis amigos en Venezuela y mi familia todos Me apoyaron muchísimo al momento que tomé esta decisión Y me dijeron, qué bueno te vas a poder educar Sin el riesgo de todo lo que te puede pasar en Venezuela Desde que no puedo ir a clases porque hay una huelga A que me pueden matar yendo a clases